Si están interesados en invertir en una propiedad en Miami donde pueden hacer corto plazo o alquilarla en Airbnb o cualquier plataforma para alquilar corto plazo o alquiler vacacional, hoy lo voy a llevar a ver una propiedad en Bricol en un condominio que son de los pocos condominios en Bricol o en todo Miami por decir, que permiten alquilar corto plazo o alquilar para vacacional o como decimos en nuestros términos, sin restricciones. Así que acompáñenme, vamos a ir a ver un condo en Bricol donde pueden comprarlo y alquilarlo diariamente, alquilarlo por noche, por semana, por mes, sin restricciones y también lo pueden utilizar cuando están en Miami si eso es algo que están buscando. Así que acompáñenme, vamos a verlo ya mismo. Ya estamos en el ascensor subiendo al piso 41, este edificio tiene hasta 43 pisos, tiene estudios o monoambientes, tiene de un cuarto y también tiene de dos cuartos y cualquiera de ellos tiene las mismas reglas, sin restricciones, lo pueden alquilar, utilizar, no hay policy, no hay reglas, pueden hacer lo que quieran. Así que vamos a verlo. Bueno, vamos a ver lo que nos espera este apartamento. A ver, a ver. Bueno, es de un cuarto. Acá a la izquierda tenemos la cocina. No está 100% abierta, pero está bastante abierta, mucho mejor que otras que la tienen completamente cerrada. Los cabinetes. Para que entiendan, todos los de un cuarto en este edificio son prácticamente iguales. Va a cambiar, obviamente, los acabados, los colores, los pisos, pero los tamaños y el layout, o sea, el layout, la distribución son idénticas. Entonces, obviamente, para el momento que miren este video, probablemente esta propiedad va a estar vendida porque el mercado en Miami en este momento está saturado y todo se vende muy rápido. Como pueden ver, el baño tenés una puerta acá, como de la cocina del living, por decir, y luego también tenés la puerta al cuarto. Entonces, es como que hay dos puertas, ¿no? Para que la persona, el huésped, el guest, la persona que te visita no tiene que entrar por el cuarto. O sea que son bastante amplios los livings. Este tiene alfombra. Hoy en día no se usa alfombra. Entonces, esta, sí, si yo lo compraría, le cambiaría definitivamente los pisos. Y ya que lo voy a poner a alquilar en Airbnb o lo que sea, lo voy a hacer lo más bonito posible. Probablemente cambie el color de pintura y voy a cambiar el piso, voy a poner pisos más modernos. Tal vez cambie los cabinetes de la cocina. Si podría abrir todo esto, todo eso lo abriría y sería todo más abierto. Cambiaría este countertop, ¿no? Los electrodomésticos, los appliances. Lo haría lo más bonito posible para dejarlo ya listo para alquilar y que se alquile todos los días y que sea el que más se alquile por el mejor precio. Cuarto, también bastante amplio. O sea que realmente por el precio de estas unidades que permite Airbnb, permite corto plazo, no tiene restricciones, no hay. Acá en Miami casi no existe. Y los que hay son muy pequeños, como ya han visto seguramente online, en Zillow, en Internet. Son muy pequeños. Acá hay un ropero, un closet. Acá hay otro closet. Va, si quieren, puede poner una puertita, cerrarlos, si quisieran. El baño otra vez amplio. O sea que es un apartamento bastante amplio. Son más o menos 800 y pico square feet en metros cuadrados. Son aproximadamente 80 metros cuadrados. Entonces es bastante amplio. Para acá, para Miami, es más grande de lo común. Este apartamento es más grande de lo común, así que buenísimo. Y más si es para Airbnb. Lo que estaba diciendo es que muchos apartamentos que permiten Airbnb, que no tienen restricciones, los pocos que hay acá en Miami, en Broward, en Hollywood, lugares así, son normalmente un monoambiente. Son estudios, son muy pequeños. Entonces no puede ir una familia grande. Puede ir dos, tres personas máximo. Acá puedes meter por lo menos cuatro personas, tal vez hasta cinco personas. Puedes fácilmente, acá en el cuarto, meter dos queen o dos king size. King no, pero puedes meter dos queen. Ahí ya tenés cuatro personas. Acá en el living puedes tener, no sé, dos más. Puedes tener hasta seis personas fácilmente. Así que esto puede ser una muy buena inversión. Otra vez repitiendo, probablemente cuando vean este video, esta unidad ya va a estar vendida. Porque ahora le voy a mostrar la vista. Increíble. Pero prácticamente para que entiendan, hay otros a la venta parecidos. Otra vez repitiendo, cambian los pisos, cambian las cocinas. Pero lo que no cambia es el layout. La distribución va a ser exactamente la misma. Puede ser obviamente el balcón, que cambia de vista, que sea para el este, para el oeste, para el norte o el sur. Pero prácticamente son todos la misma distribución. Ahora, vamos a ver la mejor parte de este condominio, de este apartamento, de esta unidad. Lo que me fascina, porque yo pienso que es muy buena inversión, es el balcón y la vista. ¿Vamos a verlo? Let's go. A ver, a ver lo que tenemos acá. Miren eso. Se ve todo Key Biscayne aquí. El puente de Key Biscayne. Todo el Key Biscayne Bay. Se ve el mar, el mar atlántico. Se ve los aviones pasando por ahí. Y se ve un poquito también de bricol, algunos edificios, como el Conrad. Hermosísimo. Hermosísima vista. Acá en el oeste, el Sunset. El atardecer se ve para allá, los colores van a ser hermosísimos. De hecho, se ve un poquito de Coconut Grove para allá. Entre medio de esos edificios de Coconut Grove, está ahí. Se ve un poquito de South Miami. Por allá, digo, Coral Gables, perdón, Coral Gables, ahí está esos edificios, allá. Y esto es lo mejor. De acá puede ver Delf, 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 Delfines, Delfines. Puedes ver Manatis. Todos los barquitos ahí parados, de hermosísimos. Así que este apartamento con esta vista, para que se estuviera en el tamaño del balcón. O sea, ahora está todo ahí medio un desastre, pero esto se puede hacer muy bonito, muy lindo. Se puede poner para alquilar. Así que gente, esto de acá es uno de los pocos condominios, pocos apartamentos que hay a la venta. Con posibilidades de alquilarlo día a día, mensual, semanal, sin restricciones. Lo pueden usar ustedes, pueden usar los familiares, pueden hacer lo que quieran. Hay muy pocos condominios, especialmente acá en Brickell, hay muy, muy poco. Una cosa súper interesante y muy linda que tiene este condominio en particular, que los otros no tienen, es que hay muchas cosas para hacer adentro del condominio. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar. Entonces para aquellos que tienen familia, niños o lo que sea, o si les gusta pasarla bien, tienen una sala de juegos como esta. O sea, acá tenemos Air Hockey, mesa de pool, tenemos un ping pong favorito. Si les gusta jugar el ping pong, les hago un partidito. O sea que no todos los condominios que permiten, como les expliqué todo esto, mete gol, Nibir, mete gol. Uy, qué mejor partidito de mete gol. Como estaba diciendo, no todos los condominios que tienen este tipo de restricciones, donde los podés alquilar, etcétera, ni siquiera tienen realmente este tipo de sala con juegos, con diversión, o sea, está muy bien hecho y específicamente está hecho para poder alquilarlo a largo, corto plazo, ¿no? La gente va leyendo, trabajando, el muchacho en la piscina, tomando sol ahí la parejita. Los niños y los linditos acá, jugando ahí a la piscina. Y hay dos piscinas, está esta piscina de acá y hay una piscina del otro lado. Ahora vamos a ir afuera. Pero, o sea, realmente estás en el corazón de Brickle, todo cerca. Y acá mismo en el condominio, en el apartamento, bajás a este piso y tenés todas estas cosas. Tienen un gimnasio enorme también. Creo que está acá. Vamos a ver el gym. Este es el gym. Miren, miren. A ver. Tienen un gimnasio enorme, de hecho, es muy grande, miren. Tienen acá, para hacer cardio, bicicletitas, todo el último nivel, nada viejito, todo nuevito, piernas. Va. Y acá tenemos la parte más de, ¿cómo se llama esto? Lo opposite de cardio. Más lift, strength, training. Va, entonces tenemos varias maquinitas, tenemos todo. O sea, el gimnasio completo. O sea, realmente está equipado con todo. Vamos a salir la piscina, la piscina, la alberca, dependiendo de donde me miras. Por este lado no se puede. Vamos a poner el otro lado. Let's go, let's go. Entonces, realmente, si están interesados en mi maquinita, es una propiedad como esta, como esta, como esta, no lo duben porque hay muy pocas opciones. Realmente. Vamos a ver si por esta podemos salir. Tampoco, están todas cerradas. Ahí, no, la principal. Vengan conmigo. Vamos a buscarla. Management Office, o sea, que también está, también está el management, o sea, la administración. También está dentro del condomino, que es muy bueno porque significa que siempre va a estar bien manejado. Acá tenés un, no se pueden ver, a ver. Sí. Es un, como lo pueden alquilar, pueden hacer reuniones ahí si es necesario. A una charla, a una conferencia, a lo que sea. Pueden tranquilamente usar esa parte sin problema. Y ahora sí, vamos afuera. Ahora sí. Ajá. Va. Te la pile. Piscina. Ok. No se puede saltar, pero bueno. Y. Acá está el jacuzzi. El jacuzzi y la segunda piscina. Alberca, pileta. Pool. Miren la vista de lo que tiene en este lugar. O sea, con una vista increíble, hermosísima. De hecho, allá se puede ver un poquito de Fisher Island. Entonces, si están interesados en comprar una propiedad así, no duden en llamarme, escribirme. Tienen mi WhatsApp en la descripción, mi Instagram, mi email. Todos me pueden escribir, podemos hacer una charla, podemos hacer una llamada vía Zoom y hablar más en detalle para ver si esta opción es buena para vos. Otra vez para ver otras opciones, también tenemos nuevas construcciones que están permitiendo estos mismos tipos de no restricciones, donde la pueden alquilar, la pueden usar, etc. O podemos también mirar otras áreas acá en Miami o de Broward, como Hollywood, Hallandale, por lo de otras áreas que también tienen las mismas restricciones, ¿cierto? Así que muchísimas gracias por mirar el video. Espero que lo hayan ayudado y hayan entendido un poquito cómo es un condominio, cómo se adquieren. Podemos entrar más en detalles si quieren, pero para no hacer el video muy aburrido, muy largo, lo voy a terminar aquí. Muchísimas gracias por mirar el video. No se olviden de suscribir, darle like, comenten cualquier pregunta o cualquier duda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!